¡Muy contentos y muy emocionados! Porque el día de ayer nuestra cadena de Telemundo anunció el inicio de las grabaciones de la nueva serie Mariposa de Barrio, que cuenta la vida de nuestra querida Jenny Rivera. Bueno, y para todos los detalles vamos a recibir y tenemos aquí en la casa a Don Pedro, a Doña Rosaya Rosy Rivera. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué rica tenerlos aquí! Y vamos comenzando de dónde surgió la idea, cómo les llegó, cómo fue que se empezó este proyecto y hace cuánto. Desde el 2013, ese mismo año empezaron a preguntarnos si queríamos una novela de Jenny y no queríamos. En ese tiempo todavía no había las series que hacía Telemundo y novela se nos hace una palabra medio intensa. Pero ya después que empezamos a ver las series, aquí en Telemundo dije tal vez sí se puede. Y Jenny lo habló hace muchos años. Entonces empezamos a platicar con Telemundo viendo las series que hacen ustedes y dijimos creo que sí se puede. Empezó como hace dos años. Toda la familia participó en hacer quizás como la serie, todos los hijos de Jenny, todos ustedes los hermanos han participado en colaboración para poder llevar al realismo lo que fue la vida de Jenny. Sí, todos platicamos con la escritora, con los directores, nos han conocido con los actores. Entonces, mami y papi dieron vida a Jenny pequeña, que no conozco yo, que no conocemos nadie. Claro. Y cuando nació y van a ver todo eso, lo que mami y papi contaron y que nadie más sabe más que ellos. Claro que sí. Y cómo fue revivir esos momentos, qué episodios de la vida de Jenny fueron los que más le tocaron a usted, doña Rosa y a usted, don Juan. Don Pedro. Don Pedro. Saludos a Juan, al chiquilín. No, no, pues fue muy bonito, son las historias muy bonitas desde cuando no éramos nada completamente hasta que llegamos donde nunca pensamos que íbamos a llegar. Gracias a Dios y pues gracias a ustedes por recibirnos, por darnos la oportunidad de participar en esta serie. Les agradezco de todo corazón y pues se recuerdan, hay muchas cosas tristes, sus quinceañeras de cada uno, de Rosy, de todos, cómo fueron los inicios, vendiendo casas, ella y nosotros vendiendo cassettes. Y pues es cosas muy bonitas que la gente va a estar, va a estar muy contenta de ver realmente cómo es la familia Riviera. Don Pedro, Gabriel Porras es el actor que lo va a interpretar a usted. Sí. Guapísimo, talentosísimo el Gabriel, y esto es lo que nos dijo, sí, claro, nos dijo Gabriel Porras de don Pedro Rivera, ¿qué piensa él de usted? Vamos a verlo. ¿Cómo no? Estoy aprendiendo muchas cosas a este señor que fue capaz de sacar adelante seis hijos en uno de los países más difíciles para triunfar, pero en donde se puede, en donde si uno sueña grande, uno llega a alcanzar sus sueños. Y este hombre me está enseñando a soñar, creo que el reto más grande es que don Pedro, pues, está vivo, usted lo puede ver todos los días, ¿no? Entonces, a ser una persona que está viva, pues, es complicado. Estoy buscando más bien la esencia de don Pedro, más que la apariencia, ¿me explico? Entonces, es lo más difícil para mí. ¿Qué le hace falta, nada más? Es igualito, ¿qué más le hace falta? El sombrero, nada más. Nada más, ¿verdad? Sí, porque yo me lo quito y la gente no sabe que soy Pedro Rivera. No, no, como dos gotas de agua. Muy guapos los dos, doña Rosa. ¿Qué parte, qué episodio fue el que más le removió a esos sentimientos? Fíjate que en realidad todos. En realidad, este, cuando estaba chiquilla, es bonito recordar. Es triste, pero a la vez es bonito, pero con una gran satisfacción porque sabemos que era sus deseos y que todo esto se está haciendo y para el legado de ella, para esa mujer que quiere mostrar toda su vida, que quiere, con la forma de vivir, quiere ayudar a otras mujeres después de tanto que batalló, sufrió, pero salió adelante. Claro, con todo lo que tuvo que enfrentar ella y que pudo salir adelante y pudo sacar también a su familia. Rosie, tú tuviste la oportunidad junto con Chiquis de audicionar. Yo creería que quizás serían las mejores intérpretes de la vida de Jenny Rivera porque lo llevan en la sangre. Pero ninguna de las dos como que de alguna manera quiso o pudo quedar en la serie. ¿Por qué? ¿Por qué escoger a alguien más que no fueran ustedes? Vimos las audiciones ya después de que hicimos nuestro casting, vimos y comparamos y aunque quisiéramos y nos parecemos y hacemos las mismas mañas, queríamos lo mejor para Jenny, lo mejor para la serie. Y en este caso era Angélica y así quedó, o sea, que quisiéramos y soñamos con una carrera, pero antes de Chiquis, antes de Rosie, es Jenny. Y dijimos, es que es Angélica. Y más adelante vienen para que ustedes en la casita las conozcan. Fíjense, la actriz Stephanie Arcila es quien va a personificar a Rosie en la serie y esto fue, lo que ella dijo, fue su mayor reto. Vamos a ver. Yo creo que va a ser su etapa rebelde, ¿no? Su etapa de depresión, porque es muy fuerte y muy triste. Entonces, son cositas que yo hablo con ella y le pregunto y ella es muy abierta conmigo también, entonces eso ayuda mucho. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡I love her! Ya nos hicimos amigas de verdad y la admiro muchísimo porque ha tomado este gran reto y Steph es muy dulce y para ser una Rosie que era yo antes y que a veces todavía soy, es un gran reto. Pero, y usted continúa con la música, pero muy bien, acaba de estrenar, me están poniendo aquí, ¿por qué te portaste mal? ¡Ay, caray! ¿A usted por qué se ha portado mal? ¿Se ha portado mal alguna vez? Doña Rosa se ha portado mal alguna vez, ¿Don Pedro? ¡Ay, no! Los dos se portaron mal anoche. Anoche, cuéntanos ese chisme. Recientemente los vimos muy cómodos, muy rizaños los dos. ¿Va a haber reconciliación entre Doña Rosa y Don Pedro? Solamente Dios sabe, vamos a ver qué sucede. Don Pedro quiere que lo salve de esto, quiero que sepa que lo que estábamos viendo en el video de su tema musical. Por qué te portaste mal, si yo no me lo merezco, sé que mi amor vale más que el calor de un tierno beso. Doña Rosa se la canta a usted, no me conteste. No me conteste, vamos a tener con nosotros aquí en la casa, más adelante vamos a tener también a las actrices que van a dar vida a Jenny Rivera desde que es niña, no se lo pueden perder, la familia Rivera sigue con nosotros. Además, más adelante tenemos más.